hola ha dicho hey buena gente vamos a continuar por cierto preciosas fotos a la vez todo irá bien has gefunden qué largo al copero si les quiere tiro cada uno ¡Aquí no te va! Hola Asesino, si Será por lo que yo he matado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GB!!! Wir nincernos de pacientes No. Hey. Va, paso de igual a la carta, la verdad. No te vayas, Ryan. Y no hay nada para ti. Tu madre. ¿Qué haces aquí? ¡Aquí! Vale, ahí no puedo entrar. Vamos a dar agua con el otro, ¿no? Perdón, mamá ha dicho que no hay comida sin marca. Eh, un cupón. Vale. La niña. No, no. ¿Una comida sin marca? ¡Nos tenemos un live! Solo para ella. No, 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 no. Finalmente encontré un pan de carne. Más comida para la familia Kurt. Vale. Vale, y este podrá entrar en la taberna, ¿no? Tampoco. No quiero que vayas por ahí. Pero, ah, porque estará viviendo conmigo el británico, ¿no? No hay más peleas. No hay armas. Por favor, no. Pero no sé qué tengo que hacer. Seguro que el doctor tendrá un remedio para mi pequeña. Tengo que buscar un médico. Lle a la puerta. No puedo más. No puedo. Bueno, a llorar al parque, amigo. Tenemos que aporrear las puertas, ¿no? ¿Qué es el doctor? Esta planta podría ayudarte a cocinarlo en agua y a dar Luzzi el suelo a beber. Perdón, Kurt. Quiero ser solo. Muchísimas gracias, mi amigo. Ahora puedo cuidar de Luzzi. Puedo trabajar en mi plan para Harry. Guardarla. Era entonces que Kurt me mostró su plan. Me parecía que quería construir un balón. En ese momento, no tenía idea de por qué. Un balón de aire real. Y quería mi ayuda. Comenta, Javi. Bueno, vamos a construir el lobo. Recordar que al principio del juego, se veía como un flashbar. Un clip. De estos dos en globo. Liándola. Hey, ¿qué tal que se puede hacer? ¡Tú! Te pego una hostia. Con la cara esa. Kun tiene que le ayuda a su plan. Dice que necesita tela para fabricar globo. Do tipo de ropa o material. Todo el juego. O sea, lo que quiero hacer. No te preocupes, Kurt. ¡Así que me podría hacer eso! Espérate... Aquí tela. Es menos que vayamos con... ...con Do... ...porque... Podemos utilizar el gato, pero no sé para qué. Todo está bien. Uno de cuatro. Por lo menos un paro coleccionable podría ser el gato. No en una semana. Es su cumpleaños. No era tan altos para luchar. No puedo creer que solo hay un uniforme de mi hijo. A ver, al menos por aquí. Lo que hemos visto antes es una tela. El Dr. Siegfried ha hecho su trabajo. Quizás el Dr. Lulzi puede ayudar. ¿Lo has preguntado? No, no, no. 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 Sí. Gente, yo era una tontería. Lo que hemos visto era una tela. Esto no es quien le puede coger, ¿no? ¡No me jodas, vamos! ¡No me jodas, vamos! ¿Ve? Cortina. ¿Por qué no podemos cogerlo? No podía creer que Kurt todavía tenía ese gato. Ella era una pequeña criatura divertida. A veces podías verla en las paredes. Me parece que chasing a perros. Vamos a ver si el gato... ¿Salta? Estoy para los coleccionables, eso lo digo yo. ¡Ah, amigo! ¡Ahora! Perfecto. Bueno, abajo se ve la cara de los personajes. Más detalladamente. ¡Vamos! Decidme que no es igual. Bueno, no hemos cogido el coleccionable. Sabía que mantienen barrios en la sala de atrás. Un barrio como ese sería perfecto. Tenemos que comprar uno. Aquí. Uno de cuatro. Los colegios. Lo sé. Es malo. Además de siempre, Kurt. Los colegios. Los colegios de la guerra. no puede ser. En tiempos como esta... El innkeeper seguro parecía bien en hablar, y Kurt le dio a alguien para hablar con. La perfecta distracción. Venga. Ajá. Toda. Para el recuerdo, ¿o no? ¡Vale, dale! Recuerda, no idea de qué había pasado. ¿Qué utiliza Kurt para un balón? Pero lo que dije en la larga casa, la respuesta de Kurt siempre fue la misma. La palomita. Así es lo que sucedió, Catrina. Lo tomé de las cosas de la ciudad. Lo tomé un plan para ayudar a la persona que me creí como un héroe. Para pagar mi renta por el tiempo en que salvó mi vida. Y por el tiempo en que envió inteligencia alí para ayudarme. Quiero construir un balón para él. Quiero enviarlo a casa. Para liberarlo. Marcializ fuera de la banana. Marcializンダodos. Pero la Fallen es un bonito libro. . ¡Gracias por ver el video! Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. Now he was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. I see now how foolish I've been. I see now I was wrong. But Kurt wanted to build a balloon. And I think he meant to build it for me. A ver... I'll see you guys. I see you guys. ¡Papá! ¿Qué pasa? Mi hija no llamaba como eso. No hizo una fiesta. ¡Papá! 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 El hijo, ¿no? ¡Papá! 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 Pensé que quizás hubiera sido un accidente y necesitaba mi ayuda. Nunca me ocurrió que he hecho algo malo. Simplemente nunca me ocurrió. ¡Papá! 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 Esto es. Es él. Es mío. Y tú le traes mi tío. ¡Ahí tu hirgrand, ¡a partir a la cima! ¡Muy muerder! ¡Esta es una mierda! Estaba tan sorprendido como Kurt. No sabía quién era Max. Es como si la foto de su hijo ha causado algo en él. Flipped a switch. He could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. By chance I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as vermin. I never used to understand him. But I do now. He will be a valuable ally. He has agreed to help me find the man in the picture. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt. But I knew I had to try. It was a long shot. But I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. So I'd build that balloon. Truth be told, there was not much else I could do. I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could. And the three of us fell into a routine. It's worth it. I fell into a barrel, Obi. I thought you got to know. Is she off another, Obi? Are you dead? I can see it! No, I did not see his death. I heard him. toddler, she killed him. But that's not right. Oh man, establad. Like that, of course she killed him. I can see it, like a guy. I did not see his death. Qué rabia, tío Bueno, pues muca del cosillo perdido Gracias, Harry Hubiese hablado con la niña, pero bueno El postman me dio una carta Y por una vez, no fue de Julia El postman fue de Newport, en Bélgica Un briezo para Harry Lambert Harry, mi chico Me ha costado mucho que llevarte a ti Lo que me ha costado localizarte Llevo pensando en ti desde Pashendeale Y quiero pedirte perdón por todo Por adaptarte a esa guerra Por abandonarte allí Con el que te protegería Y te he fallado El valor de un oficial Este fue el cabrón que asesinó al hijo Lo determinan sus hombres Y tú eres lo de los mejores, Harry Si permites que te dé una última orden Sería esta, vuelva a casa, Harry A la, o no, a la primera oportunidad Que tengas vuelve con tu chica Ya tiene el uniforme Sé que es el único motivo por el que te uniste Te hará feliz un saludo Repituloso del cordial Barrett Este es el padre o es el Yo creo que es el El sargento, ¿no? ¿No? ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Fila India esto va a acabar mal tío esta historia me creo que va a acabar un poquito mal ¿Has escuchado algo de papá? Tú y papá, siguen siempre amigos, lo sé No quiero que el guerrero continúe, porque tú vas a ir a casa Tengo que terminar el globo y luego estará adentro ¿no? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dos meses más tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, a mí si me da opción de matar al padre, yo lo voy a matar. Yo no le voy a perdonar la vida. Clarísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieren de mí? Por favor, tengo un hijo. No he visto el foto. ¡Eso sabía que... ¡Se acercó! ¡Pff, no! ¡Amenazar! ¡Mumente! ¡Es claro que es el Major Barrett! ¿Estáis en el señor? ¡Eso sabe algo! ¡Se ve en sus ojos! y 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 voy a encontrarlo. Voy a encontrar Barret. Es solo una cuestión de tiempo. ¿Vale? Pero yo tenía el balón. Y una idea increíble. Supongo que me llamaron un deserter. Pero nunca me preocupé por esta guerra. Nunca me preocupé por Marx. Mi hijo. Mi hijo. Katrin me dio un mapa de Europa, y Kurt's olde luchando. No sé cuál de nosotros es más sorprendido que el balón hasta flotó. No sé, a lo mejor era para la malla mía, de que era el padre. Bueno, se verá. Vale, yo que al principio de la historia... No sé, muy bien. Bélgica. Bueno, vamos con Harry. Llegué toda la noche en ese balón. No sé cómo. Pero llegué allí. Estuve en guerra. No puedes ver la guerra desde la tierra. Porque en la tierra, tú eres la guerra. Nunca me olvidaré ese momento. Porque en ese momento, yo realmente entendí lo que había sido parte de él. Pero estaba cansado, y necesitaba dormir. Nunca sabía cuál es el camino. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? Quizás Kurt encontró Barret hace días. Quizás, quizás Kurt ya está muerto. ¿Cámaras? No. Ah, puedo mover el globo. Bueno, ya no. I know you think I've changed. Perhaps you... Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Katrin. And I found him. I found Major Barret. Oi. What are you doing here, filthy Fritz? I found me. I found my ship. I found my ship. You found my ship. I found my ship, you found my ship. What are you doing here? Where are you doing here? I found my ship. What are you doing here? Ah, Miller. More wine. Pote with me. I thought I was here to take photos. Sir, You are here to get me wine. It's an order. Mm. Yes, Sir. Te vas a cagar, cabrón. ¿Cuántas, me pregunto? ¿Cuántas vidas perdieron bajo permiso de Barrett? Ellos eran solo chicos. ¡Oh Dios! Ellos eran solo niños. Sí, arrepéntete ahora, hijo de puta. No pude yo... He enviado mejores hombres que yo a sus muertos. Yo robé mejores hombres que yo de sus hijos. Pero ya está terminado. Ya está terminado. No es suficiente. Hostia, no me lo corte, tío. Y si no lo mató, en realidad, se escuchó el disparo, pero vamos a ver. Hmm. Hmm. Fue un buen fotógrafo, Harry. Un buen hombre. No debería haberle traído a todo esto. Espero que lo hagas a tu hija, Harry. A tu vieja vieja. Vale, no es el padre. No creo que sea el padre. Es una paranoia mía, no sé por qué. No sé, se me da la impresión de que era el padre este de Harry, pero creo que no lo es. Se ha ido. La muerte te hace ya. Hijo de él, qué ganas tengo. Qué ganas tengo. Un arantre de la... Prima de la paz. Me lo agradecería por te disparar, Fritz, pero... Bueno, no me lo siento. Pero estoy curioso de estos pequeños souvenirs de tuyo. Tienes tantas causas alegrías deben ser bastante dolorosas para mirar. Eso es lo que obtienes por empezar una guerra, supongo. Es terminado ahora, Fritz. Estás perdido. Tú has me llevado a mi hijo. ¡Vale, Fritz! Dile mi algo para trabajar con aquí! ¿Qué más tenemos aquí? ¿Cómo conseguiste este foto? ¿Estás un espionista o algo? Es interesado por lo que tú dices. Es como tus fotos. Un espionista. ¿Qué has hecho con mi hijo? ¡Vale, Fritz! ¡Vale! 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 Un momento! Esos son las tiendas como fotos que sacó un amigo mío. Estas fotos de Harry Lamberts. Lo que hago con él. Estoy escuchando, Fritz. ¡Vale! Me lo sabía, loco. ¡Vale! Entonces, yo soy de ese nombre. En la iglesia. ¡Vale, dentro de la edad! ¡Vale! Quatra la vida. ¡Vale! No, nada! Se confirma, no es el padre, no sé por qué se me ha dado esa paranoia, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.